¡Pues a mí! Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo ¡Más cabrón! Uno solo ¡Ahora, ahora! Uno solo Uno solo ¡Que llore! 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 ¡Espera! Algunos somos el camino Y otros somos el cielo ¡Dime qué pasó, mi amor! ¡Señor! ¡D downstairs! ¡José bonieres! ¡Dе son que el primero es Flexibanía! ¡Flexibanía! ¡Esto es el pino! ¡Ni más! ¡Ni menos! ¡Díseme, tío! Dime qué pasó, mi amor, por qué se terminó Me encuentro con la niña, con la niña Dime qué pasó, mi amor, por qué se terminó Abre el amor, a ver, que ya me sigue a su final A ver, a ver, a ver, a ver Mírate a llamar Siento que voy a intentar Dime qué pasó, mi amor, por qué se terminó Dime qué pasó, dime qué tanto Dime qué pasó, dime qué te terminó Es difícil ser, si me dices que me amas Y te vas, y te vayas, y te vayas Mira qué bonito, mira qué bonito Escucho Es difícil ser, si me dices que me amas, y te vayas Ahora Has esperado que a usted no siga Dale Suéltalo, papá No veo las horas que están a tu lado en la ola Eso es que tú, no, aunque todo se arreglará ¡Cuando vuelvas, cuando vuelvas, cuando vuelvas! Señoras y señores No bien primero Y voy a ser el último Pero sí soy, sí somos El que hizo esta melodía Con millones y millones de reproducciones ¡Suéltale! ¡Échale de ahí! Porque llega en el corazón de te mismo Allá en el cielo Para todos aquellos Que vivirán y por siempre En nuestro corazón ¡Aaah! ¡Que se escuche! Ahora ¡Firma y el Maximilía! ¡Dale! ¡Y dice Pepito! ¡Solo con el cielo! ¡Dale! ¡Ecuando tu corazón! ¡Tenías ganas para volar! ¡Tenías ganas para soñar! ¡Y me amabas tanto a mí! ¡Como yo te amaba a mí! ¡Como yo te amaba en!